Hola amigos, vamos a hablar en este vídeo de actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cuánto es? ¿Qué tipo se aplica? Pues la norma es el 1,5%. El 1,5%, por ejemplo, si va a pedir un préstamo hipotecario de 100.000 euros, pues tendría que pagar 1,5%, 1.500 euros de actos jurídicos documentados. Hay exenciones, las vamos a poner aquí en los comentarios y le vamos a poner el decreto en el que se fijan las exenciones y el tipo general. Orlando Torrecilla, teléfono WhatsApp 693-0239-26. Si les gustó el vídeo suscríbanse y estaremos encantados de intentar ayudarles siempre. Un saludo y buen día.